El proceso fotográfico de Coraje, que es esta exposición, este proyecto de largo recorrido sobre Cora, que es una niña transcatalana, no comenzó específicamente cuando conocí a Cora, sino que en realidad es algo que yo ya venía trabajando, al menos mentalmente, desde hace mucho tiempo, cuando en Argentina, hace más o menos ocho años, se hizo la ley de identidad de género, y esa ley a mí realmente me transformó mucho la mirada. Yo en ese momento, curiosamente, estaba haciendo un trabajo para la universidad, estaba estudiando un posgrado de curaduría y comunicación del arte, y donde ideé una exposición justamente sobre Luana, que era una niña trans argentina, que fue la primera en obtener su cambio de DNI, de sexo y género. Esa historia de Luana en su momento me cautivó, me pareció realmente muy emocionante, e inicié un trabajo sobre el tema. Pero no era un trabajo fotoperiodístico, era un trabajo en realidad en índole de comunicación. Cuando años más tarde vengo a España y comienzo a trabajar aquí con fotoperiodismo, decido empezar a trabajar con transexualidad. Y en realidad en ese primer momento, mi idea era hacer como una diferencia generacional entre las nuevas generaciones, como es la de Cora, de infancias trans y ponerlas en comparativa con las personas trans adultas, como para justamente ver cómo reflejaban en sus caminos y en sus cuerpos realmente este cambio que se había producido, que tiene que ver con que al final la infancia trans refleja eso, un cambio de un sistema así heteronormativo que empieza a aceptar poco a poco la diversidad. Gracias. Gracias. Gracias.